¡Gracias! ¡Ah! Vale, tienen pinta de ser por aquí Te rajo a ti por si acaso ¡Gracias! 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 Por fin, el despacho de Muhammad Ibn Tahir ¿Océano? ¿Cierto? ¿Cobra? ¿Paloma? Parece que es un admirador de Arid. Abu Abdalá jura lealtad al califa y declara no tener ningún interés en el trono. Un hombre que controla a los más poderosos y que busca purgar a los ocultos que hay en Alamud. Ya he visto suficiente. El gobernador ha estado siguiéndoles el rastro a los rebeldes y a los ocultos. Diles a tus maestros que tengo copias. Destruye esa página y córtame el cuello. El acuerdo seguirá en pie. ¿Mis maestros? El contubernio en la sombra, la orden de... Da igual. ¿No trabajas para ellos? Tú no trabajas para ellos. Sirvo al califato y a Alá sin ocultar mi rostro. Ahora sí me disculpas. ¿Por qué le das órdenes a Wasif al Turki, un miembro de la orden? Ese idiota estaba a punto de provocar una rebelión sin parangón. Por suerte, alguien me ahorró tener que librarme de él. Tengo entendido que fue un oculto. ¿Debo darte las gracias? He leído tus cartas. Has obligado a tus parientes a retirar la protección de Alamud. Nos has vendido al enemigo. Y he restaurado la paz en Bagdad. Y tú te has beneficiado de ello. ¿Qué tiene que ver eso con el juramento de lealtad de Abu Abdalá? Su ambición habría disuelto el califato. Le ofrecí a Alamud a la orden a cambio de que no volvieran a amenazarnos. Así que sueltas a un lobo para atrapar a un zorro. La orden asolará a Bagdad, gobernador. La historia te juzgará por esto. La historia puede ahorcarme si quiere. Me iré de este mundo sabiendo que hay valentía en el compromiso. ¡También hay cobardía! ¿Cuántos años tienes? ¿Veinte? Yo tenía tu edad cuando llegué a esta ciudad. Y era el más honrado del mundo. ¿Y qué ocurrió? Me hice mayor. Si de verdad quieres ayudar a Alamud, dirige esa hoja a tus enemigos. Dime cómo se llama la persona con la que llegaste al acuerdo. Podría hacerlo, pero si fracasaras, yo moriría. Y es una idea que no me agrada. Tengo cosas que hacer, sin rencores, ¿vale? ¡Guardias! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vad há, no! Tanto si la orden está involucrada. ¡Te confieso! Venga. Tanto si la orden está involucrada como si no, el gobernador Muhammad no es aliado de los ocultos. Ya he visto suficiente de los tres sospechosos. Iré a pedirle consejo a Rosan. Quiero acabar con esto de una vez. ¡Llamada a la shurta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cállamos! ¡Alla di Twitter! ¡Gracias! Debo despedirme a esto. Ahí está. Los guardias van a estar ahí. Los guardias van a estar ahí. Los guardias van a estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabía que tenían recuerdos. ¡Suscríbete al canal! 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 y vendiste la corona de tu hijo para hacerte con a la moto para conseguir un artefacto sin valor de una era olvidada no en el palacio y rebanar en la cabeza de la serpiente para lo que cuesta está muy bien siendo sinceros para lo que cuesta está muy bien pero para alguien que esté acostumbrado notas en fatales ninguno o sea el peor bus que he podido encontrar vale el bus más 8 puede atravesar un atravesar una pared y simplemente me hice tp y mandé y ya está o sea ese fue el bus más chungo vale parece que ali ha decidido atacar el palacio sus rebeldes podrían distraer a los guardias es que puedes ayudarnos a atravesar las puertas están atrancadas por dentro os veo preparados para la lucha hermanos veré que puedo hacer si luego después de esto de esta misión que daré por hecho que es de las últimas debo ser sigiloso y darme prisa cabija estará alerta oí no oh oí 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye tú! No se entera, ¿no? Vale Un minibug Bueno, a ver, eso es Más que bug Lo que ha pasado ahí Es un clásico de El Las Las físicas Que es literalmente Que huele un poco Por el ragdoll No 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 No